Hola, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Geraldine Martínez y te invito a que te suscribas a este canal de Vicente Martínez si todavía no lo has hecho. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ningún video nuevo. Y te invito a que te suscribas a mi canal Geraldine TZ Video Vlogs. El enlace de mi canal estará en la cajita de información de este video. Muchas gracias por ver y hasta luego. Nunca te voy a olvidar, aunque ande lejos de ti, siempre te de recordar. Eres un pueblo bonito, de mi estado de guerrero, colindas con Michoacán, por eso es que yo te quiero. Eres conguita del mar, eres conguita del mar. Veré la pina del oriente, veré la pina del oriente. Eres conguita del mar. Ándale, ándale, conguita no sé si. Conguita si me desprecias la vida, daré por ti. Ándale, ándale, conguita no sé si. Conguita si me desprecias la vida, daré por ti. La vida daré por ti. Conguita si me desprecias la vida, daré por ti. Conguita si me desprecias la vida, daré por ti. Ándale, ándale, conguita no sé si. Conguita si me desprecias la vida, daré por ti. Hoy no daré por ti. Conguita si me desprecias la vida, daré por ti. Conguita si me desprecias la vida, daré por ti. Conguita si me desprecias la vida, daré por ti. Ándale, 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 conguita no sé si. Conguita si me desprecias la vida, daré por ti. Ándale, ándale, conguita no sé si. Conguita si me desprecias la vida, daré por ti. Conguita si me desprecias la vida, daré por ti. Conguita si me desprecias la vida, daré por ti. Conguita si me desprecias la vida, daré por ti. Conguita si me desprecias la vida, daré por ti. No te molestes si acaso te pidiera en tu vida un último color. Que me devuelvan los dedos que te llevan Para tomar un poquito en el amor Que me devuelvan los dedos que te daban La noche de los contas de ayer Y no crees que me piensas en el alma Que me recuerden que de un día me enamoré La noche de los contas de ayer A la mujer que me defendía Por los virginios pecaros Y a los rosales que sobran de sus pecados El presente y a los queridos aparte Los pasareños que venían se alejaron Que me devuelvan los dedos que te llevan Que me devuelvan los dedos que te daban La noche de los contas de ayer Y no mereces que me piensas en el alma Que me recuerden que de un día me enamoré La noche de los contas de ayer La noche de los contas de ayer Y no mereces que me piensas en el alma Que me recuerden que de un día me enamoré Y no mereces que me dizas en el alma Que me recuerdan que de un día me enamoré La noche de los contas de ayer ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!